Este lugar encierra historias de amor, traición y misterio. Algo le pasó a mi hermana y alguien está montando toda esta farsa para ocultar. Todos los capítulos ya disponibles en bling.com. Entra y descubre el final antes que nadie ve. El Hotel de los Secretos. Entra a bling.com y suscríbete ya. ¡Estás detenido! Me culparon de un robo y un asesinato. Omar no se merece esto. No te puedes echar para atrás. Valentín. ¿Nos conocemos? I was your endless love.